¿A qué me refiero con una firma simple? La firma simple se considera desde poner el nombre, el poner yo mi nombre, que mucha gente lo utiliza como una firma, eso se considera como una firma simple. Una firma simple también representa un rayón, una X, dos rayitas, o sea, firmas que aparentemente parecieran solamente como garabatos o lo que se conoce en el argot empresarial, grafológico incluso, una rúbrica. La gente que tiene una firma que es simple, una firma que solamente pone su nombre, una firma que son dos rayas, una X, una línea, es decir, rasgos muy simples, se interpreta como una persona que realmente necesita todavía trabajar mucho en tres cosas importantes. La primera, en su seguridad. Normalmente eso habla de personas que pueden llegar a ser muy inseguras, personas que normalmente no tienen una visión de las cosas más allá de lo que se pueden plantear. Es decir, a veces son personas que pueden llegar a ser incluso hasta un tanto conformistas, un tanto pues mediáticas en el sentido de pues con lo que tengo me alcanza, con lo que tengo la hago. Me pueden ofrecer algo más, pero eso requiere más trabajo, más responsabilidad y yo la verdad no lo quiero. También es un punto de vista muy válido. Y por el tercer punto también es trabajar con la visión de la persona. A veces son personas que pueden ser muy simplistas. A veces en el mundo de la grafología las firmas simples representan a alguien que llamamos sin sabor en la vida, que a veces no toma decisiones, no tiene iniciativa, no tiene voluntad para empezar algo. Es de esas clásicas personas que siempre le delegan todo a otra persona. Otra persona puede ser la pareja, ¿no? ¿Qué quieres comer? Pues lo que quieras. ¿Quieres ir al cine? Pues si quieres. Oye, ¿quieres ser mi novia? Pues si quieres, ¿no? O sea, todo siempre si quieres, lo que tú quieras, como tú quieras y no tienen una determinación, no tienen un carácter, no toman una decisión. Entonces es bien importante que yo sé que usted me va a decir, bueno, pues yo ya tengo esa firma. Tal vez no tengo todas las características que yo estoy diciendo ahorita, pero sí comparto algunas. ¿Qué puede hacer? A ver, créame, le voy a decir una cosa. Otra de las características muy interesantes que se ha descubierto neurológicamente de la firma es que si una persona cambia los rasgos de su firma, principalmente los rasgos negativos, los rasgos que pueden hablar de, pues, dificultades, falta de seguridad, violencia incluso, en algún momento se ha descubierto que hay un patrón que después de 6 a 8 meses de cambiar esos rasgos, la persona puede cambiar hasta cierto punto su comportamiento y su temperamento. Hasta cierto punto. No crea que esto es, este, mágico ni la varita mágica y por cambiar 3 letras la persona va a generar un cambio de 360 grados. Pero es una ayuda terapéutica muy importante que hoy en día muchos de los grafólogos y además terapeutas en Europa principalmente y ya algunos en Estados Unidos lo están empezando a utilizar. Por el otro lado tenemos, hay como la imagen que ahorita Tona nos va a poner que es las firmas complicadas. Hay gente que de verdad le echa, como dicen en mi rancho, mucho arroz a los novios para hacer la firma y la garigolean y le ponen y círculos y rayas y hacia arriba y hacia abajo y por un lado y por el otro. Y entonces de repente uno ve ese tipo de firmas que aparentemente pareciera ser de personas como, pues, vaya, ¿no? Que tratan como de impactar con la firma. Pues la realidad es que la gente que tiene este tipo de firmas tan complicadas, con muchos garigoleados, con muchas vueltas, curvas hacia arriba y hacia abajo, así son en la vida reales. Son personas que todo en la vida se lo complican, todo para ellos es sometido a un análisis tan exacto, tan profundo, que realmente terminan complicándose la vida. Y como, oye, ¿qué va a decir, Pati? Ya vas a empezar con tus, este, refranes. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Como decía mi abuelita, el compadre y el tío. De verdad, la gente que tiene este tipo de firmas son bien complicadas. Todos se lo complican en la vida. Llegar al trabajo, en el trabajo, la familia, la pareja, tienden a ser gente muy complicada. Créame que la firma es una proyección. Haga de cuenta que es como una fotografía, es una biografía nuestra que está plasmada en un papel. Y a los ojos de un grafólogo. No, hombre, ahí descubrimos todo. Hasta a qué hora va al baño, casi, casi, de verdad. Entonces, es bien importante que usted sepa que este tipo de firmas, con muchos garigoleados, como decimos comúnmente, son personas que sí pueden ser cultas, que pueden ser muy inteligentes, que pueden ahora, por el contrario, pues ahora no ser tan simples, ¿no? Y ahora ellos quieren tomar muchas decisiones, pero a veces tienen tantas decisiones, tienen tantas opciones en la vida, que no terminan haciendo a veces nada, realmente nada, quieren hacer todo al mismo tiempo y no terminan haciendo nada. Bien, entonces, también es una firma que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y si ustedes ven bien la imagen, a mí me gustaría que vean mucho, sobre todo la parte de los círculos. Los círculos, y fíjense, si su firma, si su firma tiene este tipo de círculos, que desde el punto de vista de la grafología, se llaman algunas lazadas, u otras formas redondas o curvas, déjeme decirle algo, grafológicamente se ha comprobado, o se ha visto, que la gente que tiene este tipo de rasgos en su firma, en la vida, son personas muy agradables, muy amenas, muy elocuentes, muy amistosas, pero que cree que en su vida pasada, normalmente, se ha encontrado un patrón, en el que probablemente estas personas, con este tipo de rasgos, son personas que no han cerrado sus círculos de vidas pasadas, que si usted lo quiere poner en un término general, desde el punto de vista esotérico, pueden ser personas que en esta vida traigan mucho karma, que traigan muchas cosas, que no se explican por qué, pero vienen a pagar en este mundo, y eso se ha visto mucho en ese tipo de firmas. Entonces, si usted es una de ellas, bueno, pues hay que responsabilizarse del karma, que usted venga cargando de la vida pasada, si usted es creyente y partidario del karma, y hacerlo de esa manera. Por el otro lado, tenemos también otro tipo de firma, ahí lo voy a pedir a Tona que me pase la otra imagen, que es un tipo de firma que también es complicada hasta cierto punto, pero que es muy interesante que usted vea una cosa, la firma que ahorita nos acaba de mostrar Tona, es una firma que tiene muchos círculos, que tiene muchas cuestiones redondas, es bueno porque habla de gente de buen trato, gente amena, gente que vayan, en términos generales es agradable, pero si ustedes ven ahorita la que nos va a poner, se va a dar cuenta que a diferencia de la anterior, aunque sigue siendo una firma complicada, no tiene tantos círculos, no tiene tantas formas redondas, sino que tienen a ser formas un poco más puntiagudas, tienen a ser formas un poco más, pues en pico, para acabar pronto, tenga mucho cuidado, siempre que usted vea a una persona, o vea a una firma que tiene muchos picos, picos de cualquier manera, en cualquier presentación, y en cualquiera de sus formas, tenga mucho cuidado, porque no solamente es complicada, no solamente se hace bola la persona, no solamente le busca tres pies al gato, sino que además puede caer en violencia, puede caer en agresividad, puede caer en un cierto tipo de cosas, y usted me dirá, Javier, pues es que yo no veo los picos, sobre todo por ejemplo, vean el punto de la I, hay gente que hace ese punto de la I muy característico, como en pico, como en triángulo, si ustedes ven incluso, cuando termina la última letra, que es una de ese, forma un ángulo, ese es otro pico, si también tiene una lazada, tiene una forma circular, entonces que cree, que ante este tipo de firmas, son personas que por fuera, son gente muy amable, son personas muy nobles, aparentemente, de muy buen trato, pero tenga cuidado, porque en cualquier momento, se pueden violentar, y pueden llegar a los golpes, y pueden llegar a agredir verbal o físicamente, entonces hay que tener mucho cuidado, en cuanto a este tipo de firmas, y además, y se las voy a dejar, los voy a dejar picados, así soy yo, cada ocho días, hay que ser muy importante también el tamaño, el tamaño en muchas cosas, no lo sé, pero en la grafología sí importa, y el tamaño de una firma nos dice, cómo es su personalidad, una firma grande, una firma, pues no extremadamente grande, sino grande, habla de una persona segura, de sí misma, con mucha confianza, valiente, atrevida en la vida, no le da miedo, le dan miedo muy pocas cosas, las firmas de pulga, esas firmas chiquitas, esas firmas que apenas se ven, son personas que carecen de seguridad, tienen muchos miedos, cobardía para enfrentar la vida, son personas que a veces prefieren ir huyendo, de los problemas en vez de afrontarlos, cuál sería la recomendación, haga su firma más grande, créanme lo que eso, de verdad en un patrón, desde determinado tiempo, puede hacer que incluso, si usted darse cuenta, empezar a ver los cambios, hasta en su persona, y vamos a, si en algún momento usted desea, que si ya llegó Yuri, ya era yo, ya esa, esa ella me era, ya yo con las alas, revoloteando con todo lo que da, este, si usted le interesa un análisis grafológico, si usted me dice, oye yo quiero que me analices la firma, quiero saber qué cambio, qué puedo hacer o no, con todo gusto, la puedo yo atender, al 56 04 97 19, 56 04 97 19, acuérdese, está el curso de Corona de Adviento, Pati, el 23 de noviembre, vaya, es gratuito, hable al 56 04 97 19, para que aparte su lugar, igual, le gusta, le llame, hasta su Corona adquiere, no se va a arrepentir, y bueno, pues antes de que nos empiece a corretear el tiempo, como es clásico este programa, le quiero dar la mayor, de las gracias a mi querida Tona, que nos ha acompañado, a lo largo del día de hoy, a lo largo de esta hora, gracias Tona por estar al mando, Pati Mastachi, pues algo más que quieras agregar, decir, apuntar. todo lo hemos dicho, muchas felicidades nuevamente, gracias, todos los regalos, pasen, muy buena noche, no nada más hoy, como les repito, todos los días de su vida, que la pasen bien, que es esa unión, esa fraternidad, ese entendimiento, esa voluntad, que debe existir en todos, y sobre todo, esa parte espiritual, esa parte de amor, de ternura, y de ver, por nosotros, y por los demás también, muchas gracias por todo. Y además, un saludo a la señora Mirlo, que me mandó una felicitación, gracias, tampoco me felicito por el día de médico, ya lo hizo, dos por uno, un beso hasta Chiapas, precioso, a ver cuándo nos invitan, para ir por allá, y bueno, ya nos invitaron, ya nos invitaron. A mí no me han dicho que conste, pero bueno, un agradecimiento a todos, como siempre, y bueno, pues tenemos una cita, 5604-9719, háblenos, llámenos, estamos a sus órdenes, que tenga una excelente noche, y recuerde lo mejor de ti, lo mejor de tu vida, te ha llevado a donde estás el día de hoy, que tengan muy bonita noche, y los dejamos con la angelota, de esta estación, me queda Yuri, en unos momentos más. gracias.